La Fiesta de Santa Lucía La que se puede gozar por la noche y por el día Por muy lejos que me encuentre de mi tierra No dejo de recordar a Santa Lucía Por muy lejos que me encuentre de mi tierra No dejo de recordar a Santa Lucía Patrona de la tierra mía La que olvido cuando muera Hay hasta quien me consuela Que es la buena madre mía La que olvido cuando muera La que olvido cuando muera Solo por visitar a Santa Lucía Por eso el 13 de diciembre voy al Guamo Solo por visitar a Santa Lucía Y grito con alegría Que viva nuestro paisano Viva la fiesta del Guamo Y la buena vieja mía Viva la fiesta del Guamo Gracias por ver el video.